¿Cuál es la estructura de una orquesta? La estructura de una orquesta siempre conviene explicarla porque es muy distinta a cualquier otro ámbito de actividad artística prácticamente. Es una estructura jerárquica, piramidal, en que cada músico cumple un rol muy específico y cada una de sus áreas funciona con un cierto orden jerárquico que a la vez converge en los jefes de cada sección y en el director. Requiere un trabajo de relojería que lleva muchos años aceitar y necesita para esto de la permanencia y de la constancia del músico en el atril de la orquesta. Necesita también, para lograr ese equilibrio perfecto, un balance entre las generaciones que la componen. Se requiere un balance y un equilibrio para que esa pirámide esté perfectamente apoyada en muchas áreas y una de ellas es en el componente humano. A menudo se dice que lo ideal es que haya un porcentaje mayoritario de músicos de edad mediana, digamos en una plenitud humana, técnica, artística, y dos minorías fuertes, que serían los músicos más experimentados, que son los portadores de la tradición de la orquesta, y las nuevas generaciones que traen el impulso y el vigor de la juventud y la renovación de la orquesta. Yo creo que está el componente, digamos, demográfico de la Orquesta Sinfónica del Sodro y por hoy, se acerca bastante a ese ideal, yo creo. Tenemos, hay integrantes que, en algún caso creo que la persona que hace más años ingresó a la orquesta hace 50 años, y tenemos ingresos muchos más recientes, por supuesto, y músicos muy jóvenes, algunos que no han llegado a los 20 años. Por lo tanto, se da un equilibrio, una relación muy interesante, que requiere un trabajo permanente de inserción del músico en la forma de tocar de una orquesta, y de esta orquesta en particular, para lograr mantener una tradición y una manera de hacer música.